Tengo dos preguntas y la primera sería siguiendo en el tono de su exposición, el cual también la exposición ha estado puesta también para que todo el mundo esté enterado en el micrositio de la Comisión de Gobernación. Y en este sentido, en lo último, y la conclusión precisamente también como concluye su exposición, es la siguiente pregunta. Aquí comenta que lo que nosotros, que efectivamente es un muy buen esfuerzo, lo que es la Minuta de Seguridad Nacional, no obstante, lo que usted propone es la creación de la Ley General que establece las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional. Y posterior a eso, efectivamente, posterior a replantearnos nosotros cuál podría ser el objeto de la seguridad nacional. No obstante, aquí creo que el objeto de la Minuta es ese. El objeto de la Minuta es el replantarnos cómo podremos establecer las bases y fortalecer la presencia del Ejército. Entonces, mi pregunta es, ¿tendríamos, en su opinión, que dar un paso para atrás y volver a empezar de cero, no obstante la situación que tenemos apremiante de las fuerzas militares que están hoy en día en esa situación, que no queremos que estén y que por eso estamos aquí en este foro estudiando cómo sí las podremos fortalecer y cómo podríamos resolver este problema? Esa es la primera pregunta. Y la segunda también, en la misma exposición, comenta que en el artículo quinto de la Minuta es muy confuso el establecer tal vez los veintitantas fracciones de todo lo que es la afectación a la seguridad nacional. Entonces, usted también sugiere que solamente en ese artículo, que es el artículo quinto de la minuta, se explique en términos generales y sin especificar lo que es una amenaza a la seguridad nacional. ¿Para qué está, sea evaluada por el encargado de la Oficina de la Seguridad Nacional? ¿No cree usted que esto todavía agravaría más, ahora sí que, al arbitrio de qué es lo que esa autoridad establezca como afectación a la seguridad nacional o no? ¿No cree que eso conllevaría a más grises en esta materia? Gracias, diputada. Bueno, mire, respecto de lo que comenta su pregunta, si sugeríamos un paso para atrás, desde luego no, decimos los mexicanos que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Sin embargo, lo que sugerimos es llamarle a las cosas por su nombre. En mi opinión, esta minuta y la misma ley, respetuosamente, porque, insisto, es un esfuerzo legislativo muy importante, no obedece a una verdadera ley de seguridad nacional, porque, insisto, los factores reales de poder que componen al país no se encuentran representados. Luego, entonces, vamos a volver al pasado. Más bien, la aplicación de la ley sería, sí, un salto para atrás, porque hemos ganado garantías, hemos ganado libertades, hemos ganado derechos, y, bueno, tenemos que seguir. Y hay una frase de Benjamin Franklin, la cual me gusta eventualmente comentar con mis alumnos. Quien renuncia a la seguridad, quien renuncia, perdón, quien renuncia a la libertad por la seguridad, no merece ni recibirá ninguna de las dos. Desde luego, este tipo de sistemas obedece a una sociedad con miedo. Sin embargo, los encargados de guiarnos, los encargados de dirigirnos, de mandarnos, y es ahí en donde podría constar su siguiente pregunta respecto de si sería una forma arbitraria delegarle al encargado de la Oficina de Seguridad Nacional que calificara si esa amenaza afecta o no la seguridad nacional. Consideramos que no, porque, desde luego, el poder implica una gran responsabilidad. En ese orden de ideas, estamos ciertos de que quienes nos gobiernan son los más responsables y tienen mayor conciencia de lo que está aconteciendo. Entonces, puede ser que un joven se asuste por un examen final, pero quienes ya hemos vivido y que hemos pasado inclusive examen profesional, examen de maestría y demás, sabemos que no pasa nada. En ese sentido, efectivamente, quien tenga la responsabilidad de evaluar, será un agente consciente, responsable, informada y, desde luego, podrá tomar la decisión más consciente y más responsable la que convenga a todos los mexicanos. Y, desde luego, en ese sentido, deberá siempre velar, insisto, por las libertades, por los derechos y por las garantías de los mexicanos.